Pero como pibe de barrio, que me cuentes ¿Qué sentiste la primera vez? La primera vez, no con Keith Richards La primera vez que estuviste con Mike Jagger La primera vez que estuviste con los Stones Que, vamos, por si alguien no sabe Siempre puede haber alguien que se enganchó de algún país Ustedes fueron una versión vernácula de los Stones De lo que nosotros intentábamos de ese sonido Conocíamos de esa música Y con un fanatismo ilimitado Porque la gente siempre murió por los ratones No eran unos muchachitos que hacían cover o imitaban No, realmente con tu propio fan Inclusive te diría que no tenemos O sea, lo que, digamos El sujeto tácito de todo esto El denominador común sería el rock and roll El rock El rock and roll El rock es otra cosa Bueno, cuando te encontraste con tu musa, digamos Sí Estoy seguro que te disparó Una de morrones, decís No ¿Qué? No, tu musa inspiradora La de morrones A los ocho años vos ya tenías la banda Sí Ya está Pero vos te lo encontraste a Jagger ahí Pero no, yo me siento mucho más identificado con Keith Richard ¿Con Keith Richard? Sí, sí Es más En la época en que yo Que nosotros conocimos ¿Por qué? Y porque tenemos el mismo concepto Ahora después te vas a dar cuenta ¿Y Jagger no? Jagger es una super estrella Para mí es el mejor cantante de rock and roll que hay en el mundo Pero es una persona muy particular Como todos ¿Por? ¿Qué querés que te diga? ¿Qué me cuesta? No, te voy a contar nada ¿Cómo es? No ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Me estás gastando? No Me estás diciendo una persona muy particular Contame Jagger es una persona Yo soy curioso Al menos en la persona Pero te preguntarías lo que te pregunto Aunque no estuviéramos al aire Te la preguntarías Una pregunta muy particular ¿Y por qué es particular? Ah, ¿estamos al aire? Estamos al aire Ah, bueno No, en el momento que yo lo conocí Viste Estaba en otra frecuencia ¿Un tipo loco o qué es? No, al contrario Un tipo Es un disciplinado El ejercicio físico Y vale Si no, no llega a esta edad Yo conozco muchos que tienen 110 años Sí, pero acá no hay Nunca corrieron ni el colectivo No, pero acá Sexo, droga, rock and roll No, no Le habrá quedado solo rock and roll Porque Pero Richard Keith es un músico Musicalmente Que es, digamos Es la esencia de los Stones Y yo tuve mucha más identificación con él Que con Jagger Y con Jagger Aparte en esa época O eras de Jagger O eras de Keith Es verdad Pero vos estuviste con los dos Yo no estuve con ninguno Va, estar no sé a qué te referís Pero Sí, sí, no Mucho más con Keith Richard Sí Sí Y con Ronnie Fuiste telonero de Richard Bueno, telonero Es una forma de decir Porque en realidad ese Vélez Del 7 de noviembre del 92 Era nuestro Teníamos 19.000 entradas vendidas Anticipadas Y en el contexto de un festival de Coca-Cola Sí Lo puedo nombrar Claro Bueno Me sugieren que estaba la posibilidad de traer a Keith Richard solista Keith nunca tocó para más de 2.000 personas solistas Entonces yo dije que sí, inmediatamente Es más, fui a buscar a Papu Que se había retirado Y subió con nosotros Todas las imágenes que vos ves De I-Link Que es el tema de difusión que sacó Keith En aquella época Para Main Offender Que fue el disco que vino a presentar Están tomadas del show nuestro ¿No? Porque al tercer tema la gente se quedó Pero después sí Fuiste a tocar A River No, después tocamos con los Stones Con los Stones Sí, sí, sí ¿Cuántos River fueron? Cinco River Cinco Y un estadio El de Chile Y ahí Te lo Perdóname la pregunta Casi rayando en lo cholulo ¿Te lo imaginás? No ¿Te lo cruzaste? ¿Hablaste? ¿Charlaste? Sí ¿O no te dio bola el tipo? Estábamos tocando A mí me pasó algo muy gracioso Sí Estábamos tocando Y había en esa época No había tanta tecnología Y un pibe de adelante Del público Me tiró una hamburguesa Y claro Salió en las pantallas ¿Viste? Sí La hamburguesa me pegó acá Pero cayó entera Al borde del escenario Yo seguí tocando Y en un momento Cuando veo que Hice así La pantalla me estaba enfocando a mí Le pegué un puntinazo La hamburguesa Y se la pegué Al mismo pibe Acá Y se le empezó a caer así Bueno Y algo así Estaba Jager con un buzo Con un Eso ¿Viste la capucha? Sí, la capuchita Mirando a Joe Así que Vio todos los shows Yo con Keith Establecí Una Ajá Una unión Digamos De que ya éramos Con pinches Del punto de vista De su primera venida A la argentina ¿Viste? Entonces él tenía Como referencia ¿Qué viste Del Del rock and roll O del rock De 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 los stones Que no tenemos nosotros Que no teníamos Los argentinos ¿Qué viste? Recién me tiraste Un par de líneas Me dijiste Una disciplina de locos Sí Cosa que No es No es esa la regla general Vos sabés que Sí, sí Es muere joven Y deja un buen cadáver Sí Entonces ¿Qué es lo que viste De la disciplina? Es verdad que los tipos Toman agua mineral Juguito de naranja Que se cuidan Ahora se cuidan todos ¿Qué viste en ese momento? 1.200 millones de libras De sterlina ¿Invertidas en qué? No, de ellos Que la tienen guardada Que la tienen guardada Claro, esa es la diferencia ¿Y vienen, ensayan Llegan temprano No Disciplina ¿O no? No me importa a mí eso Yo no me fijo en eso Yo te quiero preguntar Claro, pero Nosotros sonamos mucho mejor Que los stones Yo sé que sí Y bueno, entonces Pero te quiero preguntar ¿Qué viste de los gringos Que te llamó la atención? No, la organización La organización Sí, sí, sí Tienen una Respetan mucho Son La experiencia De estar frente a multitudes Durante 50 años Te da como una especie De esencia Que es difícil de adquirir Si vos no la ejercés ¿Viste? O sea Vos estás acostumbrado Yo el otro día veía Tu presentación en Bogotá ¿Viste? Y La gente está como ¿Viste? Por eso un análisis Me equivoco Pero Lo que yo vi es que Hay gente que va Para ver qué pasa Hay otras que ya saben Lo que va a pasar Y hay otras que esperan Recibir Lo que fueron a ver Sí Y cuando termina Todos piensan igual Es verdad Bueno, eso es lo que tienen ellos Claro Y que tenés vos también Espero Espero Sí, sí, sí Porque quien ha ido A tus conciertos Siempre se lleva Esa sensación De un tipo Que parece que No parece De los 8 años Está tocando O 7, 8 años Sí, sí Que no es que empezó ahora Es un producto De un casting No, no Yo Estoy bendecido Lo tengo que también Testimoniar Porque Viste Todos los artistas Que yo iba a ver Cuando tenía 9, 10 años Son Con los que finalmente Terminé trabajando Tocando Haciendo Tocando Haciendo algo O Qué sé yo No sé Siempre Siempre fue así Hubo un día Una noche Un concierto Que sentiste Que estabas En el pico De lo que habías Soñado De pibe No, eso no No, porque con los Stones Dijimos Tenemos que sonar Mejor que ellos Y creo que sonamos Bastante mejor Que ellas Lo que pasa Que obviamente La emoción Colectiva De verlos Por primera vez Generó también Un Es como Un Plus ¿Y qué hay de eso De que cuando Tocás Antes que una banda No, porque Ahora va el Ingeniero de sonido No, ahí va el Reconocimiento Porque Edgardo Que era nuestro Manager Fue y habló Seriamente Con el técnico Con el Sonido Queremos sonar full No, queremos Toda la consola Porque a ver Si se animan A darnos Toda la consola A nosotros Y realmente Ahí Hay que sacarse El sombrero Te la dieron Porque son los Rolling Stones Entendés No es una banda De Viste De acá Y te dieron Toda la consola Para que suene Todo el sonido Yo en un momento Agarré Y salí corriendo Hacia la derecha Del estadio Y el sonido Era un sonido Colgante Sí Y eso Y eso no estaba Para las bandas Soportes Y yo salí Fui Y estás Dije No puede No puede Ser Yo no doy nada Por sentado Lo que dicen Es que a veces Cuando la banda Soporte Está tocando La hacen sonar Más No, no, no Te quitan Te quitan Para que lo grosso Suene más tarde No, te sacan pie Claro Porque la gente Está Es razonable igual La gente va a ver A los Rollings también Ojo que uno Uno de los River Lo llenamos nosotros Pero Y fueron a ver Todos a los Rollings Ahora Los Rollings Podrían haber Hecho lo que hacen Todas las bandas Internacionales De No habilitar El sistema De sonido Completo Para que Después de que La gente Estuvo parada Seis horas Esperando que salgan Por lo menos Reciban El impacto Del sonido Y eso realmente Se ve en el documental De los Cowboys Bien